Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Centro de Matriculación Vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro Comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas. Y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos. Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. Fin. Espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Canal Sur Noticias. Es el retransmitido por Radio Municipal 90.1 Cordiales saludos amigos televidentes. Bienvenidos a esta la tercera emisión de Canal Sur Noticias que se transmite a través de la Televisión Municipal de Loja en la frecuencia 39. Señal abierta también en el sistema TV Cable. Canal 39. Les queremos decir que usted nos sigue también a través de Radio Municipal en el audio en vivo y también a través del streaming en la página web loja.gov.es pueden hacerlo a través también de la plataforma YouTube en el canal que justamente tiene por nombre Canal Sur Loja. Estos son algunos de los temas más importantes que hemos preparado para ustedes a continuación en titulares. Personas detenidas, evidencias incautadas y otras novedades se reportaron durante el fin de semana. En nivel nacional de Cotopaxi se han confirmado 14 casos de la gripe AH1N1. En el ámbito internacional el presidente de Colombia Juan Manuel Santos informa que no tiene información sobre la desaparición de una periodista española. Ventajas de la utilización de software libre fueron expuestas durante el fin de semana efectuado una exposición en la feria de instalación de software libre que se desarrolló en el hall del municipio de Loja. Les tenemos la información. Ventajas, aplicaciones e importancia en el mundo actual del software libre fueron expuestas hasta el fin de semana durante el festival efectuado en el hall del municipio de Loja. Técnicos, ingenieros, estudiantes universitarios, representantes de empresas públicas y privadas tuvieron su espacio en los diferentes stands. Por ejemplo, aquí podemos nosotros implementar darles a conocer los software libres que tenemos y las aplicaciones que se pueden utilizar porque muchas de las veces hay programas que son pagados y sería un costo elevado porque es cada cierto tiempo. En el software libre es con las mismas características que esos pagados pero lo podemos utilizar en el tiempo que sea e incluso es más eficaz por el tipo de computador que tenemos. La jornada contó con la participación de personas interesadas en conocer sobre estos temas tecnológicos que aceleradamente se desarrollan en todo el planeta. Bueno, el FreeSol Loja como tal es un evento para difundir las ventajas del software libre a nivel mundial. Se da simultáneamente en alrededor de 16 países de Latinoamérica en más de 57 ciudades simultáneamente y aglutina más que todo instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. Es un evento gratuito. El evento como tal del FreeSol muestra a nivel muy general todas las aplicaciones todos los sistemas operativos de software libre y está ya en la ciudadanía a tomar la decisión si darle una oportunidad a este software alternativo en el que no tiene que pagar licencias en la mayoría de los casos en la que no tiene que piratear un software sino utilizar un software completamente legal y de manera en muchos de los casos gratuita. El Festival de Software Libre se desarrolla cada año en Loja desde 2005. Es el espacio para que los aficionados a estas áreas expongan sus aplicaciones y el desarrollo que han alcanzado con el paso del tiempo. Y en otros temas el barrio Máximo Agustín Rodríguez proclamó a su madre símbolo de dignidad otorgada a Carmen Jiménez mediante un programa Magalante que evocó el aporte de ella a la comunidad lojana esto acompañado con su familia el vecindario que le entregaron muestras de afecto y gratitud. El mes de las madres la celebración en el barrio Máximo Agustín Rodríguez localizado en el sector San Sebastián no pasó por desapercibido. La matrona Carmen Jiménez Bastidas de Ruiz recibió un homenaje especial este fin de semana. Esperanza Apolo líder barrial motivó a los presentes a participar de este acto especial. En este día especial es para mí un alto honor dirigirme a ustedes y ponemos nuestra consideración del presente. Homenaje a las madres de nuestro barrio. En el mes de mayo del año 2008 se instituyó en nuestro barrio la elección y proporcionalización de la madres de nuestro barrio Máximo Agustín Rodríguez. El accionar durante 2015 y el presente año en esta digna representación deja un legado de María Cisalima. Al otorgar la nueva responsabilidad se va con una evaluación positiva del deber cumplido en este sitio céntrico de la ciudad de Loja. Presentar mi testimonio de gratitud a la directiva del barrio Máximo Agustín Rodríguez. En la persona de su presidenta licenciada Esperanza Polo a la señorita Alison Narváez Vallejo reina de nuestro barrio periodo 2014-2015 y a todos y a cada uno de los vecinos por su colaboración. Mi agradecimiento especial a mi esposo e hijos por haber caminado junto a mí a lo largo de este año. La colocación de preseas, bandas y elogios compromete desde ya el trabajo que Carmen Jiménez Madre Símbolo 2016 va a emprender en beneficio de la comunidad y particularmente del desarrollo de las madres que aportan día a día al bienestar familiar. He cumplido el reto de amar a mis hijos con todas las fuerzas de mi corazón cruzando gallegas tratando de enseñar a mis hijos que sean íntegros que tengan una sólida formación moral y criarnos con valores que les permitan ser personas dignas y luchadoras. Las adhesiones a la homenajeada marcaron el cierre de este merecido galardón como un reconocimiento sincero a la reina del hogar reflejado en la familia del barrio Máxima Vozín Rodríguez que reafirma el poder de organización y convocatoria masiva a más del aporte al desarrollo lojano que en este caso es su principal característica. Su vida siempre nos deja un sabor como de misterio ¿de dónde saca fortaleza para sonreír a los que llegan? ¿Cómo adivina que nos ha ocurrido algo? ¿Por qué prefiere el hijo más débil? ¿De qué modo consigue que seamos protagonistas nosotros? Las participaciones artísticas denotaron que la madre símbolo tendrá el apoyo incondicional de los vecinos. Liliana del Rocío Benítez Quinche es la ganadora de un automóvil Chevrolet Sale que fue el primer premio de la rifa organizada por la comunidad de misioneros redentoristas grupos de apostolados seglar y moradores de la parruquia del perpetuo socorro de la ciudad de Loja fue entregado el premio El pasado 8 de mayo se llevó a cabo la gran rifa organizada por la comunidad de misioneros redentoristas grupo de apostolados seglar y moradores de la parroquia Nuestra Señora del perpetuo socorro de la ciudad de Loja cuyo primer premio fue un automóvil Chevrolet Sale del cual resultó como ganadora Liliana del Rocío Benítez Quinche vehículo que le fuera entregado el domingo 22 de mayo luego de la Eucaristía en honor a la patrona de la citada parroquia la feliz ganadora dijo que cuando recibió la llamada dándole la buena noticia no lo podía creer entonces ya pues en lo que le he vuelto ya lo encontré el otro boleto le digo este es el boleto y me dice si dice usted es la ganadora y yo vuelta después le pregunto le digo pero discúlpeme le digo que es que me he ganado porque no lo escuché bonito porque yo estaba así me quedé pálida entonces en ese momento me dice usted dice se ganó el carrito el primer premio yo así me quedé fría fría totalmente El segundo premio un televisor plasma de 32 pulgadas fue para Mario Ruiz Cabrera y el tercer premio un teléfono celular para Graciela Narváez de Soto los fondos recaudados por la venta de los respectivos boletos serán destinados para la construcción del salón parroquial del perpetuo socorro y al celebrar 17 años de vida institucional la cooperativa de servicios educacionales Juan Montalvo llevó adelante una casa abierta la misma que se desarrolló en el vestíbulo municipal durante esta mañana en el vestíbulo del municipio de Loja la cooperativa de servicios educacionales Juan Montalvo llevó a cabo una casa abierta con motivo de celebrar sus 17 años de vida institucional así lo indicó Paulina Vega gerenta de la referida cooperativa en la cual las tres instituciones educativas de nuestra cooperativa están realizando la exposición de sus proyectos en todas las áreas del conocimiento áreas de emprendimiento y gestión área agroecológica área de ciencias experimentales área de ciencias sociales literatura turismo y hotelería informática y reparación de computadoras los diversos proyectos presentados por los estudiantes que conforman la cooperativa de servicios educacionales fueron apreciados por la ciudadanía padres de familia e instituciones educativas que se dieron cita a dicho evento por ejemplo transformación de materias primas algunos en el área de literatura y algunos poemarios que ellos han logrado realizar igual en el área de ciencias experimentales los estudiantes han podido trabajar en el área de física química con la elaboración de algunos productos y en el caso del instituto tecnológico los estudiantes han venido trabajando en la carrera de agroecología por ejemplo realizando abonos insecticidas orgánicos en la carrera de turismo y hotelería con técnicas de guianza de programación de tours de agencias de viajes de protocolo etiqueta y en el caso de informática ellos están demostrando las habilidades en todo lo que es el mantenimiento preventivo correctivo de lo que es equipos de computación de esta manera la cooperativa de servicios educacionales Juan Montalvo expuso lo que académicamente desarrolla con sus alumnos y que se enmarca en las fiestas patronales de la entidad que culminan el 15 de junio con la sesión solemne conmemorativa y la dirección de higiene ejecuta varios trabajos entre estos la implementación de un cuarto frío en el mercado central el embaulado de la quebrada alumbre y un proyecto para la adquisición de vehículos y maquinaria para mejorar el manejo del relleno sanitario el proyecto bioquimestre que integra un biodigestor permitirá recolectar material orgánico para la elaboración de un abono de alta calidad este es uno de los trabajos previstos por la dirección de higiene para el bienestar de los lojanos carlos carlos espinoza director de esta dependencia cuenta sobre las tareas que ejecuta este departamento estamos trabajando también el proyecto de lo que es la implementación de la planta de tratamiento de lexiviados del relleno sanitario es decir estamos trabajando con una visión de integralidad y por lo tanto también esto lo vamos a implementar próximamente lo que tiene que ver el embaulado de la quebrada de la lumbre también nosotros estamos trabajando ya en los actuales momentos bajo en este caso con una inversión de alrededor de 269 mil dólares que costaría la implementación de este embaulado de la quebrada ya con una visión integral de lo que implicaría el manejo ya integral del relleno sanitario de la ciudad de Loja también nosotros con el banco de desarrollo del ecuador tenemos en este caso un proyecto para adquisición de vehículos maquinaria para el relleno sanitario están contemplados tres recolectores una barredora mecánica se intensifican los trabajos de adesentamiento de los mercados en el mercado centro comercial vamos a implementar un cuarto frío es decir este cuarto frío lo que va a permitir es justamente mejorar en este caso la calidad de los productos que llegan al mercado centro comercial en este caso contemplando las responsabilidades de la cadena de frío es decir vamos y estamos ofreciendo productos de calidad además se trabaja con la dirección de planificación en la construcción de un albergue canino con una inversión inicial de 11 mil dólares con la finalidad de evitar el maltrato animal momento de ir a una pausa amigos servientes aquí en la tercera emisión de canal sur noticias al regresar les contaremos que este lunes se presentó una nueva nuevo daño en uno de los sectores de las ciudades concretamente en el sector de lojana de turismo sin embargo este fue superado por las cuadrillas de humapal también les contaremos que la central de monitoreo municipal viene trabajando para poder brindar justamente esta seguridad a la ciudadanía les mostraremos cómo funciona esta central de monitoreo durante los 365 días del año y les contamos también que se presentaron varias novedades en los operativos que la unidad de control operativa de tránsito de la policía municipal desarrolló durante este fin de semana inicio de espacio publicitario para mejorar la atención a los ciudadanos el municipio de loja pone a disposición los siguientes puntos de recaudación administración central de lunes a viernes de ocho a dieciocho horas los sábados de ocho a trece horas distrito norte y sur de lunes a viernes de ocho a diecisiete horas mercado centro comercial de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas mercado gran colombia de lunes a domingo de ocho a dieciocho horas terminal terrestre de lunes a viernes de ocho a dieciocho horas relleno sanitario de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas vivero municipal de lunes a viernes de ocho a trece horas y de quince a dieciocho horas Sábados y domingos de 9 a 17 horas Parque Jipiro Frente a Solca Lunes a viernes de 8 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Centro de matriculación vehicular De lunes a viernes de 8 a 16 horas Centro comercial Don Daniel Martes a viernes de 9 a 13 horas Y de 15 a 19 horas Sábados de 9 a 16 horas Realice sus pagos en los puntos más cercanos Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad La seguridad de tu familia no es un pego No te expongas No te expongas Toma en cuenta estas recomendaciones Sobre el manejo de gas de uso doméstico No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones El maltrato a un cilindro es peligroso No lo ruedes por las calles Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado Y a 3 metros de la cocina Personal calificado debe instalar tu calefón a gas En un lugar ventilado Cada 2 años cambia la manguera Y cada 4 al regulador Si percibes olor a gas Evita cualquier llama o chispa Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar Y llama inmediatamente al ECU 911 Si vas a viajar Cierra las llaves de la cocina y el regulador Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos Protege tu familia No te expongas No te expongas Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja Regeneración urbana en Loja Con el inicio de trabajos en la segunda etapa La avenida Emiliano Ortega y calle Lourdes Quedan habilitadas para el tráfico vehicular En los próximos días Estas calles serán intervenidas Matilde Hidalgo Entre Lourdes y Emiliano Ortega Vicente Jaramillo Entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo José María Egas Entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo Leopoldo Palacios Desde la 24 de mayo Hasta la Emiliano Ortega Sabiango Entre Lourdes y Leopoldo Palacios Macará Desde la Azuay hasta la Leopoldo Palacios Mercadillo Entre Macará y 24 de mayo Azuay Entre Macará y 24 de mayo Miguel Río Frío Entre Macará y 24 de mayo Roca Fuerte Entre Macará y 24 de mayo 10 de agosto Entre 24 de mayo Y Emiliano Ortega 24 de mayo Entre Lourdes y Leopoldo Palacios 24 de mayo Entre 10 de agosto Y Lourdes Pasaje Bustamante Regeneración urbana Compromiso de todos El Interamericano Qu Liliana Home La Fiesta Directillere Home Cada Casa Casa Fua ений Fua 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 ¡Gracias! Fin de espacio publicitario Este es Canal Sur Noticias en su tercera emisión y continuamos informando amigos servidentes, este lunes acudió una cuadrilla de la unidad municipal de agua potable y alcantarillado para realizar la reparación de una tubería que colapsó luego de haber cumplido como buena parte de la ciudad su vida útil esto en el sector lojana de turismo el conducto como les habíamos comentado colapsó debido al paso del transporte pesado Una tubería en el sector lojana de turismo de la ciudad colapsó debido a que cumplió su vida útil y por el paso de transporte pesado por la calle Eduardo Mora Moreno avenida donde ocurrió el daño Lucio Romero, gerente de la unidad municipal de agua potable y alcantarillado describe esta avería El daño básicamente se refiere a que en esa esquina está pasando equipo pesado camiones de alto pesaje tonelaje que eventualmente hacen que se dañe unas tuberías que ya tienen casi terminada su vida útil y entonces eventualmente es el peso el que hace que se dañe algún tipo de tubería Técnicos de UMAPAL proceden a arreglar el daño del collarín de esta red principal de agua En varios sectores de la ciudad pero que oportunamente la UMAPAL a través del personal técnico que tiene las 24 horas del día está presto para dar solución a todo ese tipo de problemas Este lunes acudió cuadrilla de UMAPAL para realizar la reparación que de acuerdo a la magnitud estaría listo en dos horas para que a posterior técnicos de obras públicas continúen con la colocación de la carpeta asfáltica Se recomienda a la ciudadanía que deje circular el agua hasta que su aspecto sea absolutamente transparente Y a continuación les presentamos las novedades de este último fin de semana que fueron reportadas y atendidas por el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 Varias novedades se registraron este último fin de semana en Loja y provincias vecinas las que fueron reportadas y atendidas por el sistema EQ911 Se registraron 12 eventos que uno fue en Macará uno en el Pangui siete aquí en Loja uno en Zamora uno en Catamayo y uno en Centinela del Cóndor Los más representativos de estos de acá resultaron 14 personas con heridas que fueron trasladadas hacia las casas de salud en diferentes estados La mayoría fueron en estados leves que fueron trasladadas y coordinada la atención a través del número único de emergencia Tenemos también que por ejemplo en el Catamayo en el barrio Catamayo nos indica justamente que hubo un accidente que dejó tres personas heridas y el otro que fue en la vía de integración barrial que también dejó tres personas que resultaron heridas Tuvimos también el evento en Obrapía que un bus se chocó contra un poste de energía eléctrica que dejó parte de algunos sectores sin energía pero que fue solventado por las instituciones competentes La vía Loja-Samora durante este fin de semana no existió ningún tipo de incidentes estuvo normal el tránsito por estas vías pero si tuvimos reportes por ejemplo en la vía Loja-Palanda que en el sector de Valladolid se reportó un deslizamiento y el mismo fue coordinado a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos para la limpieza así como en la vía Yacuán-Vizamora que también sucedió algo similar que fue coordinado con las instituciones competentes Y en las instalaciones de la Policía Municipal de Loja se encuentra la central de monitoreo Esta trabaja las 24 horas los 365 días del año Todas las novedades o emergencias que se presentan son coordinadas mediante el servicio integrado de seguridad EQ911 Con la finalidad de precautelar el orden y la seguridad ciudadana el municipio de Loja mantiene en las instalaciones de la Policía Municipal una central de monitoreo sala-espejo la cual trabaja las 24 horas los 365 días del año Todas las novedades o emergencias que se presentan en diferentes puntos de la ciudad donde se encuentran ubicadas las respectivas cámaras de vigilancia son coordinadas mediante el sistema EQ911 Nosotros tenemos procedimientos el momento de que tenemos un espejo también una sala-espejo con la municipalidad en la sala en la dirección de seguridad ciudadana que tiene aquí la municipalidad ellos pueden visualizar las cámaras que tenemos nosotros así como están monitoreando las cámaras que tenía ya instaladas la ciudad el momento que se visualiza o se tiene algún reporte de alguna emergencia se tiene las telecomunicaciones hemos instalado un teléfono directo una línea directa con un teléfono IP para realizar las coordinaciones así como a través de la radio a través de la radio tenemos instalado y se tiene comunicaciones para que el momento que tengamos una emergencia de diferente índole pueda ser atendida de manera adecuada aquí tenemos personal no solamente que va a atender en este caso la municipalidad sino que también pueden atender en este caso policía nacional el ministerio de salud pública eventos con ANT a través del sistema de transporte seguro porque todos trabajamos como un solo conjunto es un engranaje que tenemos que sumar para poder que este servicio que tenemos que salga adelante y de la manera adecuada de manera óptima y reducir los tiempos de respuesta para dar un mejor servicio a la ciudadanía poco la inquietud nuestra es que sucedió esta mañana no sé ustedes recordarán cuando en un informe desde la sala de monitoreo del municipio de Loja se presentaron el video de personas que estaban de manera flagrante pues abriendo vehículos y sustrayendo pertenencias de estos vehículos lo que como lo acabamos de ver era visto directamente también en el ECU 911 y igual de acuerdo a lo que se señalaba esta mañana reportado en su momento esto fue la madrugada de el sábado si mal no recuerdo pero sucede que nuestra inquietud es qué pasa luego de que esto sucede cuando se reporta o cuando pueden ver en el ECU se envía directamente a quien tiene competencia en este caso tengo entendido también la policía nacional para que pueda ejercer pues la acción de detener estas personas que estaban en delito flagrante qué pasó en este caso no lo conocimos la inquietud nuestra el día de hoy era saber qué es lo que sucede esperemos que en los próximos días podamos conocer de este y otros temas también que hemos presentado porque es interesante que la ciudadanía conozca que existen cámaras pero para velar por su seguridad no sólo para que queden registrados los delitos sino para que en este caso las autoridades y quienes tienen competencia actúen para detener a quienes están cometiéndolos vamos a otros temas un bus de transporte urbano se accidentó a 500 metros de la subestesión Obrapía además un auto se impactó contra un muro de contención que dejó en total seis heridos estos fueron los accidentes de tránsito de los de alguna manera más graves reportados por la unidad de control operativo de tránsito del municipio de Loja como resultado de los operativos de control de tránsito ejecutados el fin de semana se registraron nueve accidentes de automotores cinco por estrellamiento entre estos un bus de transporte urbano perteneciente a la cooperativa 24 de mayo el cual se impactó a 500 metros de la subestación Obrapía como producto se suspendió el servicio de energía en los barrios anexos además se reportó un estrellamiento de un auto contra un muro de contención que dejó seis heridos a esto se refiere Hugo Chacón jefe de la unidad y otro por choque lateral perpendicular y estrellamiento estos son al hablar de choques perpendiculares estrellamientos son la tipología de accidentes de tránsito que se da en el momento que suceden estas circunstancias vehículos retenidos tenemos un total de 22 accidentes de tránsito tenemos 13 vehículos detenidos dos vehículos por conducir en estado de embriaguez los conductores llantas lisas uno matrícula caducada dos transporte ilegal uno tres personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez el otro detenido por conducir un vehículo con llantas lisas que la misma ley prevé sobre este particular las personas que incumplieron con la norma de tránsito de utilizar el cinturón de seguridad fueron sancionadas de acuerdo a lo establecido en la ley igualmente que hay 22 conductores que han sido multados por no utilizar el cinturón de seguridad como usted puede darse cuenta hay semanas que baja el número de de infractores y hay semanas que sube el número de infractores la sanción de acuerdo al artículo 392 numeral 6 más o menos 18 dólares y 1.5 a la licencia la unidad de control de tránsito realiza constantes controles para velar por la seguridad de los peatones conductores y por el orden del tráfico vehicular con más información enseguida cantidades de productos de primera necesidad fueron retenidos a los vendedores informales durante los controles que ejecutó la comisaría de tránsito juntamente con la policía municipal debido a que sus productos incumplían con las normas de sanidad perdón la comisaría de higiene antes de ir con la nota quiero decirles que este fin de semana personalmente estuve en una de las ferias libres y a pesar de los controles a pesar de los controles las personas se dan modos para esconder quizá los productos y luego nuevamente sacarlos gran cantidad sobre todo hay que poner mucha atención productos cárnicos que se expenden crudos o sea carnes pollos mariscos gran cantidad de estos productos que quizá la gente los compra sin ningún problema y quizá no tengan mayor dificultad pero hay que tener mucha atención porque estos productos no son faenados bajo ningún control y así como no puede pasar nada pueden también generar muchos problemas en la salud de los ciudadanos 30 policías de seguridad municipal y servicios públicos juntamente con inspectores de la comisaría de higiene intensificaron los controles de salubridad en el mercado Gran Colombia según Stalin Castillo comisario de esta dependencia se retuvo varias cantidades de productos de primera necesidad a los vendedores informales debido a que sus productos incumplían con las normas de sanidad ha proliferado gran cantidad de vendedores informales de acuerdo a la normativa pues prohíbe las ventas ambulantes tanto en terminales terminantemente de las ventas ambulantes en parques avenidas puentes portales aceras calles circundantes de acceso al no ser las que estén autorizadas por parte de la dirección de higiene en este operativo que se llevó en conjunto debo indicar que se procedió a retener una gran cantidad de productos en este caso son todo lo que es providencia dentro de estos operativos un ciudadano informal que agredió a la policía municipal fue detenido por la policía nacional la cual de una manera violenta procedió a agredir a un policía municipal realmente se tomó el procedimiento pues se lo aprendió y se lo puso a manos de la policía nacional y esta persona pues pasaría realmente al juzgado de contravenciones para que él pueda ahí justificar realmente por qué procedió a agredir a un policía con objetos contundentes por otro lado se realizaron operativos por la comisaría de tránsito en el mercado pequeño productor y feria ganadera así lo señala Juan Carlos Maldonado comisario de esta unidad en el mercado del pequeño productor se viene trabajando de esta manera para en este lugar tener un control absoluto en cuestiones del tránsito también nosotros venimos realizando un trabajo en lo que es la feria de ganado es la primera vez que se está obteniendo un control total también en cuestión en el ordenamiento de aquellos vehículos que vienen con animales tanto los días jueves como los días domingos debido a que los conductores que transitan por estos sectores incumplieron con la señalización de estacionamiento como resultado la comisaría de tránsito procedió a notificar a 11 personas de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal con lo referente a tránsito los conductores que realicen mal uso de la vía pública reciben una multa pecuniaria de 45 dólares preocupando la situación de esta presencia nuevamente de la gripe H1N1 en la provincia de Cotopax desde el momento se han registrado ya 14 casos confirmados de esta gripe la H1N1 la ciudadanía acude hasta casas de salud para ser atendidos y descartar la enfermedad hasta el hospital provincial general Atacunga asisten quienes presentan síntomas febriles para ser atendidos y descartar la gripe H1N1 es el caso de Verónica Bermeo quien siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud junto con su hijo buscó ayuda profesional donde recibió los medicamentos adecuados me mandaron la receta que retire en farmacia si fueron gratuitos en la provincia de Cotopax si se toman las medidas preventivas a través de charlas a la ciudadanía ya que han existido varios casos tenemos 14 casos de seguimiento hasta la presente fecha están 8 positivos y se han confirmado dos fallecimientos quienes conocen de los síntomas de la influenza H1N1 acuden rápidamente a los centros de salud más cercanos para dar una mejoría para que no se contagien de pronto otros niños porque yo a mi hija lo he suspendido en mandar a la escuela las campañas informativas sobre los síntomas de la influenza han llegado a gran parte de la ciudadanía es algo principal eso si nos ayudan o sea nos dan charlas y todo eso y en Galapagos la Armada del Ecuador y la Policía Nacional interceptaron una embarcación tipo semisumergible los tripulantes abandonaron la embarcación minutos previos a su captura la información fue confirmada por el viceministro de seguridad interna Diego Fuentes a través de su cuenta de Twitter mediante la cual resaltó el trabajo de las unidades de élite de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional en la captura de una embarcación semisumergible que navegaba a una milla de la isla Genovesa al sur de las islas Galápagos con aproximadamente una tonelada de droga en su interior según las primeras investigaciones la nave de fabricación artesanal era ocupada por tres personas en su interior se encontraron varios sacos de yute que contenían casi una tonelada en bloques con una sustancia sujeta a fiscalización los tripulantes de nacionalidad colombiana según la fiscalía observaron la presencia del helicóptero de la marina y tras la labor de intercepción de una lancha guardacostas decidieron saltar al mar para huir el operativo Nautilus fue ejecutado por la marina en cooperación con la policía nacional y su similar de Colombia se estima que la construcción de este semestre y ahora en el ámbito internacional según la organización mundial de la salud la propagación del virus del zika en América Latina se debe al abandono de los controles antimosquitos desde la década de 1970 la epidemia del zika en América Latina es resultado del abandono de las políticas antimosquitos en la década de los 70 pero también responde a lagunas en la política de planificación familiar así lo aseguró el lunes la directora general de la OMS Margaret Chan en el inicio de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra el zika el zika muestra una consecuencia extrema del fracaso para proveer acceso universal a servicios de planificación sexual y familiar Latinoamérica y el Caribe tienen la proporción más alta de embarazos no deseados del mundo ante todo la propagación del zika la reaparición del dengue y la emergente amenaza del chikungunya son el resultado de la desastrosa política de los años 70 que condujo al abandono del control de mosquitos Chan advirtió sobre un resurgimiento de enfermedades infecciosas para el cual el mundo no está preparado la epidemia del zika virus transmitido por mosquitos o en relaciones sexuales se declaró en América Latina en 2015 y se extendió rápidamente por la región en otros temas el presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que no hay ninguna información sobre un posible secuestro de la periodista española Salud Hernández de quien no se sabe nada desde el pasado sábado cuando se le vio por última vez en la localidad de El Tarra en la convulsa región de Catatumbo no tenemos información ni nadie ha reclamado si fue secuestrada retenida contra su voluntad esas fueron las palabras del presidente de Colombia Juan Manuel Santos al referirse al posible secuestro de la periodista española Salud Hernández de quien no se tiene información desde el pasado sábado cuando fue vista por última vez en la localidad de El Tarra en la agitada región del Catatumbo en medio de una rueda de prensa el jefe de estado confirmó que se tiene muy poca información de la periodista el sábado el sábado en el atardecer Salud Hernández estaba en el municipio de El Tarra y ahí la recogió después de almuerzo una motocicleta y se fue para la vereda de Filogringo le pagó 35 mil pesos al conductor de la motocicleta y se mezcló con un personal y eso es lo último que sabemos de Salud Hernández El Tiempo periódico para el que trabaja aseguró el sábado pasado que Hernández viajó a la región del Catatumbo a realizar un trabajo periodístico sobre cultivos ilícitos en esa parte del país en donde hay una fuerte presencia de grupos guerrilleros Inicio de espacio publicitario Para mejorar la atención a los ciudadanos el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general aquí usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales información sobre estados de cuenta y deudas pendientes requisitos para las diferentes diligencias en la institución consulta de fotomultas y más la oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja el municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación administración central de lunes a viernes de ocho a dieciocho horas los sábados de ocho a trece horas distrito norte y sur de lunes a viernes de ocho a diecisiete horas mercado centro comercial de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas mercado gran colombia de lunes a domingo de ocho a dieciocho horas terminal terrestre de lunes a viernes de ocho a dieciocho horas relleno sanitario de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas vivero municipal de lunes a viernes de ocho a trece horas y de quince a dieciocho horas sábados y domingos de nueve a diecisiete horas parque jipiro frente a solca de lunes a viernes de ocho a trece horas y de quince a dieciocho horas centro de matriculación vehicular de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas centro comercial don daniel martes a viernes de nueve a trece horas y de quince a diecinueve horas Sábados de 9 a 16 horas Realice sus pagos en los puntos más cercanos Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad Ser un conductor responsable depende de mí Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito Código Orgánico Integral Penal COIC Contravenciones de tránsito Contravención de tránsito de tercera clase Serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado Y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir Conductor que detenga o estacione vehículos en sitios que causen peligro Como zonas de seguridad, curvas, puentes, túneles, cruces de caminos o pasos a desnivel Conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta Cause daños a la superficie de la vía pública Conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados Para el efecto La persona que construye reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin autorización Las personas que dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras Conductor de transporte público o comercial en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas Contravenciones de tránsito de cuarta clase Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir Conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete la señalización colocada en las vías públicas tales como semáforos, pare, seda al paso, cruce o preferencia de vías La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos tales como curvas, puentes, túneles o contraviniendo expresas normas de señalización Conductor de motocicletas que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados o que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente Para más información visita nuestra página web loja.gov.c y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí Este es un mensaje de la Alcaldía de Loja Como usted ya sabe, para denuncias, reclamos o sugerencias puede comunicarse al 256-2233 el número de la Central Municipal de Atención al Ciudadano Lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de WhatsApp Agréguenos 09-67-2221-53 09-67-2221-53 O si prefiere, visítenos en nuestras redes sociales Alcaldía de Loja en Facebook e Instagram Arroba Municipio de Loja en Twitter Escríbanos, envíenos imágenes, videos o audios Una vez receptada su denuncia, reclamo o sugerencia será enviada al departamento correspondiente Realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos como fue atendido su reclamo Central Municipal de Atención al Ciudadano En Fijo, en WhatsApp y en redes sociales Alcaldía de Loja Fin de espacio publicitario El saludo al Cantón Catamayo En su fecha aniversaria La realidad política regional Entre otros temas Analizó el alcalde de Loja José Bolívar Castillo En el habitual programa Nuestra Ciudad En la semana que difunde Canal Sur Los días domingos Les presentamos un resumen El espacio televisivo Nuestra Ciudad en la semana Está orientado a la generación de opinión Y viabilizar así Las soluciones a temáticas que conciernen A Loja y la región sur El alcalde José Bolívar Castillo Refirió aspectos cotidianos Realidad política e incidencia En la nación ecuatoriana Lo que estamos ahora viendo en América Latina Nos despierta una realidad Que es indispensable superar Aquí en el Ecuador Aquí en el Ecuador Es bien conocido Cómo se movieron Los partidos tradicionales Y su aparente gran capacidad de convocatoria Y en qué artiluquio se basaba Esa gran capacidad de convocatoria Visión de ordenamiento y regulación mercantil Alrededor del tema de los mercados Ustedes ven determinadas Damas y caballeros Que dicen que forman parte de la oposición Cuando hablan con los vendedores De dentro de los mercados Les ofrecen amor eterno Respaldo absoluto Pero el momento En que hay que frenar Las ventas ambulantes La informalidad Que es lo que destroza y desbarata La posibilidad de que la gente pobre Venda ordenadamente dentro de los mercados Ahí ya no los tenemos Reubicación de familias En programas de lotización Y ocupación ilegal De terrenos en zonas no autorizadas Aquí en Loja tenemos el tema Tejar de Jericó El tema Turunuma Alto Y tantos otros Es de oírles la expresión Cuando se trata de buscar la forma De reubicar a estas personas En lugares adecuados Con programas de lotes con servicio Dentro de zonas debidamente urbanizadas Ahí no asoman Pero el rato en que hay que fomentar la violencia Y dice que defender las ocupaciones ilegales Ahí los tenemos Y con grandes noticias En las primeras páginas De los periódicos Vía de integración barrial En el occidente de la ciudad de Loja Obra construida por la empresa técnica General de construcciones TGC Ahí están los problemas Igual que sucedió con el puente De la Reinaldo Espinosa La avenida Reinaldo Espinosa Y esto otro de acá Yo he notado En ciertos funcionarios del Metop Una actitud más bien Yo diría de Tratar de defenderle a la empresa La fiscalización Como quien Siempre tratando de decir Esto que Quede para que sea culpa del municipio No No vamos a caer en eso Ahí Esa vía No ha sido Todavía recibida por el Metop Esa vía que no ha sido recibida por el Metop Tiene el Metop Exigirle a la compañía Que de acuerdo a las especificaciones técnicas Se hagan las reparaciones debidas Y se entregue con las reparaciones debidas La primera autoridad cantonal También anuncia inauguración de obras Plantea alternativas viales Cuando exterioriza su saludo Por el aniversario 35 De vida política de Catamayo El cantón Catamayo Desprendido del cantón Loja En 1981 Gobierno de Jaime Roldós Arguilera Loja y Catamayo Loja y Zamora Loja y Zaraguro Son municipios que requieren Una amplísima complementariedad Desde todo punto de vista El próximo domingo estaremos Realmente poniendo en funcionamiento Una planta ultramoderna De procesamiento del efluente cloacal De las parroquias Vilcabamba Y San Pedro de Vilcabamba Y inmediatamente iniciaremos el trabajo Del procesamiento del efluente cloacal De la parroquia Malacati Que eran las dos grandes fuentes de contaminación Del caudal del río Catamayo No puede ser que Quito tenga Seis grandes autopistas De conexión con su aeropuerto El aeropuerto Ciudad de Tababela Y que Loja No tenga ni un hito Porque realmente lo que tenemos Es una carreterita Que a más de ser de dos carriles Y estrecha Se encuentra ya en pésima situación Basta que un camión ladrillero Se anteponga en el camino Para que se forman Largas colas de vehículos Existen ya firmas Nosotros hemos puesto en conocimiento Del gobierno Yo acabo de tener una comunicación Con el secretario privado De la presidencia Indicándole las firmas Que ofrecen la posibilidad De que esto se dé Por la vía de la alianza público-privada E incluye ahí también El estudio y el diseño del túnel Porque es un túnel Que con un recorrido De alrededor de un kilómetro Nos ahorra Como 13, 14 kilómetros ¡Suscríbete al canal! Gracias compañeros En estudios Efectivamente en el espacio De los deportes Generamos información Desde el Estadio Reina del Cisne Este escenario deportivo Hoy si luce con las Iluminarias encendidas A diferencia de lo que pasó La semana anterior En donde lamentablemente El equipo de Liga Deportiva Universitaria de Loja Que a esta hora Realiza el entrenamiento No lo pudo hacer En esa oportunidad Es por eso que lo invitamos De inmediato Al asistente técnico Del conjunto universitario El profesor Ilia Castro Profesor buenas noches Para que nos dé a conocer Novedades del plantel Universitario Que este día miércoles En este mismo gramado Estaré enfrentando Al cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo Bienvenido Si muy buenas noches Israel Bueno Como novedades Tenemos la inclusión De Jonathan Montenegro Por la banda derecha En vez de Robinson Reckene Como juvenil Va a ir Eddie Paute O el muchacho Jefferson Quiñones Pero yo creo que Va a ser Eddie Paute Vamos a Conversar bien Con el cuerpo técnico De esta situación Y Bueno Por el asunto De la expulsión De Anderson Naula Estamos analizando También El medio campo Como Como armarlo bien Puede Puede ser La inclusión De Jack Silas O si no Alex Braulio Por fuera Para que juegue En medio Dennis Kondo Con Ángel Inostroza Y adelante Ya iríamos Con dos delanteros De nuevo Que es el caso De Alves Y de Patrick Quiñones ¿El equipo Cómo se encuentra? Bueno El equipo golpeado Fue una cachetada Lo que pasó Ahora El día El día viernes Bueno Pero Esto Esto es fútbol Hay revanchas El fútbol se cura con fútbol Vamos a A salir a proponer El día miércoles Y a llevarnos los tres puntos ¿Qué viene a ser la práctica En este escenario deportivo? Bueno Para nosotros Muy Es de mucho aporte La verdad La práctica acá La luz es un poco Distinta A la de otros estadios Entonces nosotros Preferimos hacer la práctica En las noches Para acostumbrarnos A eso mismo Y bueno El El gramado mismo Es distinto al de la Argelia Entonces nosotros Tenemos que Que acostumbrarnos Al bote del balón A la rapidez de la cancha Entonces yo creo que Es una gran ayuda Lo del asunto de la cancha Muchísimas gracias Al profesor Ilia Castro El asistente técnico De Liga Deportiva Universitaria De Loja Tenemos que mencionar algo Juan Carlos Espinosa Hoy no es parte De esta práctica Lo vemos también Al jugador Anderson Aula Y tenemos que manifestar Que él Estará El día miércoles En la capital De la república Porque es llamado A la preselección Nacional Categoría Sub-19 El día miércoles A las 19 horas 30 En este gramado En este escenario Se disputará Un compromiso Más para el conjunto Universitario Lojano Los que nosotros Les podemos anticipar Si se da un resultado Adverso Si se da un resultado Una derrota O un empate Giovanni Cumbicos Dirá hasta aquí no más Y dejará de ser El técnico De Liga Deportiva Universitaria De Loja Estas las novedades Que nosotros Les podemos generar A todos ustedes Amigos televidentes Y compañeros En el estudio Pues para que Estén Pues debidamente informados Respecto de lo que Está sucediendo Acá en este escenario Deportivo Cuando Liga Deportiva Universitaria De Loja Realiza su práctica Sin jugadores Anímicamente golpeados Y con una Gran ilusión De hacer un gran partido Pero si no lo hacen Lamentablemente Pues el técnico Lojano Dejará El plantel De la U Así que Este es el informe Que nosotros Les brindamos A esta hora Desde el estadio Reina del Cisne Compañeros Ustedes Con más en estudios Buenas noches Bueno, gracias Israel Despedimos Nada más que un comentario Antes de terminar Referente a este último tema ¿Cómo pedir De alguna manera Un cambio de actitud Cuando Prácticamente El equipo Está Abandonado A la deriva Y lo triste Todo esto Es de que Existen Si nosotros Vemos acá En nuestro medio Existe La situación Vemos a nivel nacional Existen equipos Que están peor Entonces Quizá Descienda O desaparezca El que Ya Prácticamente No tenga Nada Liga de Loja Está muy cerca De aquello Estamos finalizando Gracias Por su Atención Mañana Más información A partir de las 6 de la mañana En nuestra primera emisión Que la pasen bien Que descanse Más información